Es un gran traductor, yo no diría evidente, es un gran traductor del sentir del pueblo. Es un gran traductor del sentir del pueblo porque él viene del pueblo. Martínez es un hombre muy vinculado a su pueblo oriental. Y refleja, es decir, es como un puente entre la intelectualidad, que vendrían a ser, digamos, sus secretarios como representantes de la intelectualidad, Monterroso, Barreiro, toda la gente culta que lo rodeaba, y el pueblo que era el que estaba armado y iba, digamos, a defender los ideales de ellos mismos. Porque, digamos, nadie tenía que traducir lo que Artigas decía. Cada uno peleaba por su revolución porque era suya. Artigas lo que hacía era traducir ese sentir popular en un lenguaje que los intelectuales podían escribir en un papel, como las instrucciones del año 13. Pero ese era el sentir del pueblo, en términos más sencillos. Y por eso la gente peleaba por eso. No tenían que explicarle, mirá, vos tenés que pelear porque tenemos que hacer la confederación, la confederación es pa, pa, pa. No, los tipos ya lo sabían. Es como que ya la gente lo tenía, ¿no? Como que lo tenía incorporado. Seguro, lo tenía incorporado y era la causa de ellos. ¿Y pudo, a vos te parece que pudo llegar a eso? ¿O se fue antes de poderlo haber hecho? ¿O es un camino que lo...? Este... Es como que... Artigas es, a ver, es como un puente entre el pasado y el futuro, me parece a mí. Hay una idea de patria que arranca en lo que era en aquel momento el pueblo oriental y los pueblos de las provincias, que era básicamente una raíz mestiza. Si uno mira las fotos incluso de la época de la Guerra de Sarabia o de agarrotipos anteriores de los ejércitos uruguayos, estaba lleno de mestizos y mulatos. La campaña uruguaya estaba llena de mestizos y mulatos. Después se fue blanqueando el mestizaje porque, claro, vinieron tantos europeos que fueron blanqueando las generaciones, ¿no? Pero todos tenemos todavía en los genes ese mestizaje de guaraní, charrúa y toda la mezcla de negro que andaban bollando por todos lados. Bueno, entonces, eso, digamos, en la conceptuación del pueblo, de lo que es el concepto de patria, digamos, hay que remontarse hasta los tiempos de Hernandarias. Digamos, fue, desde mi punto de vista, como un pre-Artigas. El primer Artigas. Aquella tierra que éramos nosotros sin ningún provecho, ¿no? ¿Qué decían? Era una tierra a colonizar. Lo que pasa es que Hernandarias era un mestizo también, nacido acá. Un gobernador electo por el pueblo, además, porque el cabildo de Asunción en aquella época tenía autonomía, tenía autonomía, además, por razones pragmáticas, porque, es decir, el rey estaba en España, el virrey estaba en Lima, y que iban a venir a... Es decir, para mandarle una carta, si te autorizo, cambiarle la velita de... No, lo hacemos nosotros y después te contamos que lo hicimos. Era así. Estaban tan lejos que no podían andar pidiendo autorización para todos. Entonces, el cabildo de Asunción en aquella época tenía autonomía, designaba a su propio gobernador y lo designaron a él, y que era mestizo, hace un seño. Entonces, Hernandarias llamó a los jesuitas en aquel momento para organizar a la población guaraní, que estaba tan... digamos que tenía en su... Era un tema de organizar el trabajo, digamos, ¿no? Y los jesuitas organizaron un país. Porque si uno mira los mapas... En todo caso, después te muestro unos mapas que tengo hechos por los jesuitas. De lo que se llamaba en aquella época la paraguaria. Estamos hablando del siglo XVII. La paraguaria era toda la cuenca del río Paraná, Uruguay y Paraguay. Ajá, claro. Era toda una cuenca que estaba en disputa con Brasil. Porque desde que se elabora el Tratado de Tortesillas... Ahí está el tema, el kit de la patria de Artigas está en el Tratado de Tortesillas. Y mirá que nos fuimos como 300 años antes de Artigas. Pero está bien, esa línea que es imaginaria... Claro. Esa línea imaginaria que nunca se pusieron de acuerdo, porque los españoles la trazaban a la altura de San Pablo, y los brasileros la trazaban en el Cabo de Hornos. Sí, exactamente. Los brasileros trazaban la línea de Tortesillas desde la desembocadura del Amazonas hasta el Cabo de Hornos. Entonces toda la Argentina, Paraguay y el río Paraná y todo, entraba dentro del territorio de Brasil. O sea, Brasil era prácticamente... Terminá la cordillera de los Andes y empieza Brasil. Para los brasileros, ¿no? Claro, entonces era un territorio gigantesco. Y en la época de Hernandarias, se empieza a construir un país en esa zona intermedia entre la cordillera de los Andes, que era hasta donde llegaba el virreinato del Perú y el reino de Chile, que se llamaba Reino de Chile. Y esta zona que no tenía un nombre que empezó a llamarse Paraguay. ¡Gracias! Pero ya está bien.